A partir de hoy ya está la publicación para el concurso, para todos aquellos que se quieran inscribir y participar del concurso de diseño y realización del carro que nos va a representar, como decías vos, en la fiesta nacional de la vendimia. Los días 3 y 4 de marzo, donde se va a realizar la tradicional vía blanca y carrusel. Así que bueno, durante toda la semana, hasta el viernes inclusive, hasta el viernes 9 de la mañana, se pueden presentar todos aquellos que quieran justamente diseñar y realizar este carro, que bueno, que va a transitar por las calles de Mendoza, también con nuestra representante. Es una manera también de visualizar a nuestra representante en Mendoza. Así que bueno, que todos aquellos que quieran participar, eso ya está subido a la página de la municipalidad para que puedan adquirir el pliego y de esa manera poder participar en este concurso tan importante. Y está destinado a aquellos diseñadores, arquitectos, que puedan conformar un equipo de trabajo para el diseño y la realización. Tienen que tener condiciones previas de haber realizado algún carro o algún diseño similar que acredite la Provanza, que tiene la capacidad para poder llevar adelante este tipo de desafío. La semana próxima, a partir del 19 y hasta el 24, la semana federal, se va a realizar en el Parque San Martín, donde allí estaremos con un stand de promoción de San Rafael y donde también va a estar dispuesto stand para artesanos de nuestro departamento. Y bueno, ya está todo dispuesto para que también en ese lugar esté la promoción de nuestra representante, de Candela Pascual, que cabe destacar que ella ya se encuentra en la ciudad de Mendoza haciendo toda la promoción correspondiente. Así que bueno, está todo dispuesto para que San Rafael se luzca de cara a la bendimia nacional. Y ya está todo dispuesto para que San Rafael se luzca de cara a la bendimia nacional.